Hoy les traigo el cuento de la letra I, el viaje del indio Inay. El indio Inay vivía en un iglú rodeado por mucho hielo. En su hogar siempre era invierno. Un día decidió hacer un viaje. Encontró en internet una isla hermosa para visitar y con ayuda de una impresora pudo imprimir su pasaje. Viajó por seis largas horas y apenas bajó del avión se sorprendió porque todos en la isla estaban muy tristes. Una iguana le contó que el día anterior hubo un incendio en la iglesia. A la iglesia no le pasó nada, pero se quemaron los instrumentos musicales y ya no podían hacer más música. El pequeño indio era especialista en hacer instrumentos con material reciclado y le enseñó cómo hacer un palo de lluvia con conos de papel. Como agradecimiento, las iguanas hicieron un concierto en su honor y el indio se hizo tan buen amigo de las iguanas que vuelve cada año a visitarlas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.